La química debe ser respetada. Muy buenas alumnos, aquí Bray Kimblad una vez más para hablar de química y hoy es un día especial. Así que como en cualquier día especial, hoy venimos con una vestimenta especial y no me he traído la bata. De hecho me siento como frío y desamparado sin mi bata. Me habéis preguntado ya varias veces a lo largo del canal que por qué no explicaba cómo se hace la famosa meta azul de Bray Kimblad. Así que me parece un buen momento para explicaros la teoría que hay detrás de la síntesis en la serie. Antes de nada deciros que a lo largo de la serie se ven dos metodologías diferentes para preparar la droga en concreto. Y bueno, vamos a estudiar los dos procedimientos que se han llevado a cabo. También os informo de que voy a introducir pequeños cortes de capítulos de la serie. Así que si no la habéis visto y no queréis llevaros ningún spoiler, pues no os recomendaría ver este vídeo. Ahora, si sois muy curiosos y queréis aprender un poco más de la teoría de la serie, bienvenidos a este vídeo. Así que... It's time to cook. Es hora de cocinar. Muy bien, pues ya estamos enfrente de la pizarra y creo que antes de empezar con los dos métodos que utilizaron durante la serie, voy a explicaros un poquito cómo es la estructura de esta droga en concreto, la metanfetamina o la meta azul de Bray Kimblad. Sería algo así. Un benceno con una cadena de carbonos, una amina con un metilo y en esta posición tenemos un metilo con estereoquímica. Es un metilo que estaría saliendo de la pizarra. De hecho, me he tomado aquí un minuto en hacer el modelo molecular de esta molécula y fijaos, pues que tenemos aquí la cadena de molécula de la metanfetamina y este carbono de aquí tiene cuatro sustituyentes distintos. Por un lado tiene el nitrógeno con el metilo, por otro lado tiene la cadena del benceno, por otro lado un metilo solo y por detrás un hidrógeno. Ahora lo veréis quizá un poco mejor, el hidrógeno. Bueno, pues este carbono de aquí al tener cuatro sustituyentes distintos es quiral, lo que quiere decir que podemos tener dos configuraciones distintas, con este metilo hacia delante o con el metilo hacia detrás, que se representaría tal que así. Esta sería la molécula de metanfetamina y esta su enantiómero. Muy bien, pues con estas sustancias quirales suele pasar algo bastante frecuentemente y es que una de ellas es activa y la otra no. Bueno, esta molécula de aquí es efectivamente psicotrópica, esta es activa y esta molécula de aquí es totalmente inactiva, no produce ningún efecto en las personas. Así que el objetivo de la síntesis de Breaking Bad es obtener esta molécula de aquí, la metanfetamina activa y esta de aquí intentar evitarla a toda costa. Así que bueno, habiéndoos comentado cuál es la estructura de la molécula y que tenemos que ir directamente a por un enantiómero, ahora vamos a pasar a explicar las dos síntesis, los dos métodos que han llevado a cabo en la serie. Vamos a empezar por el primer método. El método 1 es un método que llevaron a cabo entre los seis primeros episodios de la serie y a partir del séptimo hubo un pequeño giro en la producción de este material y cambiaron la síntesis al método que veremos después, el método 2. Básicamente debido a que tenían que producir más cantidad y no tenían materia prima suficiente para este método. Así que tuvieron que cambiar. Pues bien, la sustancia de la que partían en este método es un medicamento que se utiliza para los resfriados, cuyo principio activo es la pseudoefedrina y en la serie la llaman pseudo. ¿Sin pseudo? Sin pseudo. Así que tiene un plan. Muy bien, pues este medicamento tal y como os digo tiene este principio activo, la pseudoefedrina, que tiene esta estructura. Si os fijáis es muy similar ya al producto final, a lo que se busca. Lo único que sobraría sería este OH de aquí y de hecho pues ya tenemos este grupo metilo hacia el lado que queremos. Sin embargo no todo es tan fácil como parece ya que el medicamento del que partían tenía pues excipientes y otra serie de productos, por lo tanto un primer paso es extraer este compuesto del medicamento. Y se puede llegar a ver en ciertos momentos de la serie cómo se lleva a cabo el proceso de extracción. Una vez que tenemos esta molécula lista, separada y un polvo blanco bastante bonito, pues hay que tratarla. La reacción que se lleva a cabo para hacer la transformación de esta molécula en la metanfetamina es una transformación bastante simple, de hecho, que utiliza yodo y fósforo rojo. Con esta reacción tal cual ya se obtiene directamente la metanfetamina. Como veis en este proceso ha desaparecido el OH para convertirse finalmente en un grupo hidrógeno, o sea recordad que esto es un CH2, hemos cambiado un OH por un hidrógeno. Sin embargo esta reacción, a pesar de que pueda parecer muy simple, pasa por una etapa intermedia que es la formación del yoduro y luego el yoduro pasa a reducirse a un hidrógeno. Vamos a ver estas etapas. En primer lugar nosotros estamos mezclando yodo y fósforo rojo. El yodo y el fósforo rojo dan como productos una mezcla de yoduros de fósforo, que ya pueden ser triyoduro de fósforo o pentayoduro de fósforo. Y estas dos sustancias con agua, por lo tanto debe de haber algo de agua en el medio, dan como producto los ácidos fosfórico y fosforoso, y aparte nos dan como producto también ácido yodídrico. Pues bien, este ácido yodídrico va a reaccionar con el alcohol. Muy bien, pues lo que sucede en esta reacción es bastante simple, es una reacción bastante conocida a nivel básico en química orgánica, y la cosa es que nosotros tenemos un ácido que ha de reaccionar con esta molécula. Por lo tanto, lo primero que va a suceder es que se va a protonar la amina, pero luego, aparte de ahí, lo que va a suceder es que se va a protonar el OH. El OH, los pares de electrones van a coger el protón del ácido, quedando el protón enlazado al oxígeno, y el yoduro con una carga negativa. Pues bien, ahora mismo en esta reacción de aquí, el yoduro puede atacar al OH2, y de hecho lo puede hacer por dos vías, o a través de una SN2 directamente, o a través de una SN1, ya que recordad que aquí tenemos el OH en posición bencílica, y el carbocatión sería relativamente estable. La cuestión es que vamos a tener una sustitución nucleofílica, y que no podemos asegurar la estereoquímica del centro, pero ya veremos que eso da igual. Así que vamos a poner el producto que saldría de esta sustitución, y como veis aquí lo que tenemos finalmente es la sustitución del OH por el yodo. Muy bien, pues esta parte ya está lista, y de hecho aquí se acaba de eliminar agua que puede pasar al siguiente paso, y volver a producir ácido iodídrico. Muy bien, vamos a reorganizar la parte de arriba. Como veis he colocado aquí el primer intermedio, el que tiene el yodo, y ahora lo que vamos a hacer es volver a hacer reaccionar esta molécula con otra molécula de ácido iodídrico. Fijaos que nosotros tenemos aquí HI, pero realmente en esta reacción se han llegado a haber discusiones mecanísticas, que la explican mediante un mecanismo radicalario. De modo que lo que sucedería en esta reacción es que este enlace se rompería homolíticamente para dar un radical bencílico y el yodo como radical. Una vez que tengamos el yodo como radical, este se va a enlazar a otro yodo para dar lugar a la molécula de diyodo, y el hidrógeno radical enlazaría con el radical bencílico para formar directamente la molécula hidrogenada. Y ahora lo que sucede en este caso es que tenemos un carbono con dos hidrógenos, por lo tanto este carbono no tiene estereoquímica, y la estereoquímica de este centro de aquí realmente no es irrelevante, porque finalmente vamos a perder ese centro. Así que si os fijáis, ¿qué es lo que estamos teniendo al fin y al cabo? Estamos teniendo una reacción en la que nosotros hemos puesto yodo y el yodo sale como producto, es decir, que nosotros estamos teniendo una reacción catalítica utilizando yodo, y lo que estaríamos gastando sería fósforo rojo. Pero toda la reacción en sí está llevada a cabo por ácido yodídrico, ya que es el primer reactivo que hace reacción con el alcohol, y el segundo reactivo que hace reacción con el yoduro. Así que esta sería la explicación un poco de las etapas de la síntesis de la metanfetamina durante los seis primeros episodios de la serie de Breaking Bad. Sin embargo, sobre papel todo esto es muy bonito, pero he de deciros que no es del todo así. O sea, sí que es así, pero no sólo se produce esto. Como bien habréis visto durante la serie, hacen bastante hincapié sobre todo en estos primeros episodios en la formación de un gas fosgeno, que realmente está mal dicho, sería gas fosfina. Para los que no lo sepáis, el gas fosgeno es una molécula tal que así, y esta molécula no puede ser producida mediante este procedimiento, ya que de hecho en ningún momento aparece el cloro en la síntesis. El gas fosfina que se produce sería este, PH3. Y esto se puede producir en según qué situaciones, ya que tenemos fósforo, condiciones radicalarias, hidrógeno, y esto es igualmente tóxico. Así que eso por un lado. Por otro lado, el medicamento, la pseudoefedrina de la que se parte, es un medicamento bastante controlado precisamente por esto, porque se puede dar lugar a producción de productos ilícitos. Por otro lado, la reacción no es tan limpia como pudiera parecer, se producen subproductos, como por ejemplo, esta ciridina que estamos viendo aquí, la fenilacetona, y dímeros que serían producto de la combinación de varias moléculas de las que están en este mecanismo. Lo que quiere decir que no tan sólo íbamos a obtener ese producto, sino que íbamos a tener una mezcla que habría que separar y que habría que purificar. Pues muy bien, hasta aquí creo que podemos dejar el método 1, y vamos a pasar al segundo método, que es el que llevan a cabo durante toda la serie a partir del episodio 7 de la temporada 1. Tal y como os digo, a partir del episodio 7 cambian de método, y esto es debido a que necesitan una producción mayor, y ya no les basta con pedir el medicamento cuyo principio activo es la pseudoefedrina, ya que tal y como he dejado caer está controlada, y por lo tanto no pueden pedir grandes cantidades, tienen que cambiar el producto de partida. Y para saber la ruta que se utiliza a partir de aquí, es crucial el episodio 7 de la primera temporada, en el momento en el que Walter White le da a Jesse Pinkman la lista de la compra. Haremos fenilacetona en un laboratorio y usaremos aminación reductiva para sacar metanfetamina a 2 kilos. 6 litros de hidro... hidrometilometilamina... 40 gramos de nitrato de torio... ¡Eh, señor White, ni siquiera sé leer esta mierda! En este episodio, en este fragmento, Walter White dice que van a hacer la síntesis preparando fenilacetona y después con una aminación reductiva. Y en la lista de la compra le había puesto nitrato de torio. Pues bien, con estos ingredientes habría una ruta sintética que sería la siguiente. Esta ración de arriba sería la primera que tendría lugar, ácido fenilacético más ácido acético, calentando en presencia de óxido de torio, que es un catalizador en fase heterogénea, un catalizador sólido. En este paso, se daría el acoplamiento entre estas dos sustancias produciendo la fenilacetona. O sea, en esta etapa hemos producido la fenilacetona y hemos consumido el óxido de torio. Pero bueno, aquí pone óxido de torio y no nitrato de torio, que es lo que pone en la lista de la compra. Bien, pues es que el óxido de torio se produce a partir del nitrato por calentamiento. Y fijaos que esta ración mismamente hay que calentarla. Así que el óxido de torio se produciría in situ para dar lugar a esta reacción. No he llegado a encontrar bibliografía que explicara este mecanismo, ya que es una reacción bastante antigua, una reacción que se conoce desde hace mucho tiempo. Y de hecho, cuando las reacciones se calientan a altas temperaturas, es bastante difícil a veces predecir o determinar cuál va a ser el mecanismo, ya que con mucha energía se puede romper prácticamente cualquier enlace. Sin embargo, yo tengo la sensación de que este mecanismo sucede a través de la activación de este CO y un ataque nucleofílico del ácido acético. Como ya sabéis, en la catálisis heterogénea lo primero que debe surgir es una coordinación entre la molécula y la superficie. Así que, en primer lugar, tendríamos que tener nuestra superficie de óxido de torio y este oxígeno se coordinaría de alguna manera a esta superficie, dejando una densidad de carga positiva en este carbono de aquí. Entonces, el ácido acético atacaría con esta posición nucleofílica a este carbono, dando la siguiente sustancia. Todo ello pasando por la forma nucleofílica del enol correspondiente que hayamos visto en vídeos anteriores. Muy bien, entonces, a altas temperaturas, esto estaría coordinado a la superficie, y entonces, a altas temperaturas, aquí lo que podría suceder es una eliminación de grupo agua por este lado para dar lugar al carbonilo. Y ahora fijaos que tenemos un grupo ácido en posición beta de un carbonilo. Esto, como ya sabemos, de la síntesis malónica, por ejemplo, al calentar, liberaría CO2 dejando libre el resto de la molécula. En presencia de calor, soltaría CO2 y nos daría la fenilacetona, que es esta molécula de aquí. Esto sería un poco el cómo sucede esta reacción. Al menos, cómo creo que sucede, ya que, tal y como os digo, no he encontrado bibliografía al respecto, pero creo que esta situación es bastante coherente. Bien, pasamos pues a la segunda etapa, que también dice que va a hacer una eliminación reductiva. Ya tenemos la fenilacetona. Y ahora lo que necesitamos, como ya sabéis, es meter un nitrógeno en esta posición de aquí. Para ello, va a utilizar metilamina en una primera instancia y después lo va a reducir. De momento vamos a poner red. ¿De acuerdo? La primera aminación lo que hace es sustituir el oxígeno por el grupo imino. Tras la liberación de agua, daría el grupo imino enlazado directamente donde estaba el oxígeno. Esto sería la aminación. Y la aminación reductiva, esta etapa de reducción de aquí, lo que hace es reducir ese doble enlace para dar un enlace simple y ya nos daría definitivamente la metanfetamina. Ahora bien, en esta estructura de aquí lo único que habría es que girar este enlace para dejar el nitrógeno arriba y el metilo abajo. Realmente es una cuestión de perspectiva, ¿vale? Si lo pintamos de otra manera, esta molécula ya es más similar a lo que vimos en un principio. Pues bien, para esta etapa de reducción se puede vislumbrar algo del mecanismo en el episodio 1 de la cuarta temporada. Apuesto a que se olvida del aluminio. Uno de los primeros pasos en... En este episodio se puede ver como hay un personaje que está intentando imitar el método de cocción de Heisenberg de Walter White y en el proceso de reducción introduce en el mismo recipiente un hidróxido que no se llega a ver bien qué hidróxido es, pero podemos suponer que es hidróxido sódico y luego introduce aluminio. Pues muy bien, aquí tenemos una mezcla que ya es reductora de por sí. El hidróxido sódico y el aluminio cuando se mezclan dan lugar a una reacción redox que produce entre otras cosas aluminato e hidrógeno gas. O sea que mezclando hidróxido sódico y aluminio en exceso vamos a tener en presencia aluminio en forma de metal e hidrógeno en forma de gas. Y si tenemos una superficie metálica e hidrógeno puede llevarse a cabo una reducción. Y efectivamente esta reducción es la que sucede en este caso y estamos reduciendo una imina a una amina. Ahora bien, esta reducción tiene un pequeño gran problema y es que si recordáis al principio del vídeo dijimos que este metilo de aquí tenía que estar hacia adelante. Pues bien, esta reducción de aquí precisamente da problemas en ese paso. Ya que al estar reduciendo esa imina con hidrógeno no podemos controlar si el metilo queda hacia adelante o hacia detrás. Así que aquí lo que vamos a tener es una mezcla al 50% entre las dos partes que se representa así. Esto es lo que se conoce como una mezcla racémica 50-50 de cada uno de los enantiómeros. Pues entonces lo que hay que hacer en esta etapa es purificar el producto mediante una resolución de racémicos. Ahora bien, la resolución racémica no os exagero si os digo que daba para dos temas de una asignatura de la carrera de química. Así que me parece que no es algo que yo deba abarcar en un vídeo que ya de hecho me está quedando algo más largo de la cuenta. Así que esto lo vamos a dejar para otro vídeo. Simplemente deciros que sale una mezcla 50-50 y que se puede purificar y luego cristalizar y producir aquellos cristales de metanfetamina pura que producen en la serie de Breaking Bad. Sin embargo, esta es la reacción que se produce a partir del episodio 7 de la primera temporada y que van arrastrando a lo largo de toda la serie. Ahora bien, este método también tiene sus problemillas. El primero y más gordo creo yo es este, el de la resolución de racémicos porque después de todo el procedimiento lo que vamos a tener es un 50% del producto que queremos. Aunque tal y como os digo eso se puede cambiar un poco en el procedimiento de resolución racémica. Por otro lado tenemos óxido de torio que es un producto radiactivo bastante difícil de conseguir y bastante escaso. Por otro lado tenemos metilamina que es un producto controlado precisamente por la producción de este tipo de sustancias ilícitas aunque en este procedimiento nos evitamos la producción de fosfina que producíamos en el método 1. Así que bueno cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Y ahora antes de terminar me gustaría responder a unas preguntas que dejaba caer Heisenberg en la serie. En el mismo episodio en el que se veía que la reducción era con hidróxido sódico y aluminio el primer episodio de la cuarta temporada Heisenberg le formula unas preguntas bastante interesantes a este cocinero de pacotilla como él llamaba y las tengo aquí para intentar contestarlas con vosotros. Llevo semanas observando me sé los pasos de su cocción Oh ¿De verdad? Tú Pues por favor dime ¿La hidrogenación catalítica es prótica o aprótica? Se me ha olvidado Pues bien las reducciones próticas se llevan a cabo en medios ácidos y las apróticas en medios básicos tal y como os he dicho se ve en la serie que utilizan NaOH y aluminio en el proceso de reducción de modo que estamos en un medio básico y muy probablemente la reducción sea aprótica de hecho el procedimiento de la reducción es la coordinación de este grupo sobre la superficie del aluminio y posteriormente el hidrógeno se adiciona sobre el doble enlace de la imina para producir el grupo amina así que la reducción es totalmente aprótica en ningún momento hay presencia de protones ya que de entrada estamos en medio básico Si la reducción no es estereoespecífica ¿cómo puede ser el producto enantioméricamente puro? En esta pregunta se formula precisamente el problema que os he comentado aquí la reducción no es estereoespecífica lo que quiere decir que no va a producir un enantiómero con preferencia con respecto al otro va a producir una mezcla racémica entonces si es así ¿cómo puede ser que el producto sea tan puro? Pues es precisamente por lo que os he explicado de la resolución racémica a partir de ahí se lleva a cabo un procedimiento que hace que se separen las sustancias y podamos separar un enantiómero por un lado otro enantiómero por el otro y así tener la sustancia pura aislada ¿la reducción a metanfetamina qué elimina? ¿qué? ¿qué centro quiral elimina? ¡Lo he olvidado! Y esta última pregunta es bastante simple nos dice ¿qué centro quiral es el que se elimina durante la reducción? pues si os fijáis precisamente la reducción lo que hace es este metilo de aquí convertirlo en una mezcla racémica 50-50 así que lo que hace realmente la reducción es este centro quiral que hace falta para la metanfetamina romperlo y producir una mezcla de los dos productos así que sería este el centro quiral que rompe y bueno pues hasta aquí queda este vídeo hablando de la síntesis de la metanfetamina en la serie Breaking Bad realmente es un vídeo que me ha llevado mucha ilusión grabar realmente ya sabéis que soy un fan de la serie y quería traer este contenido al canal ya que vosotros mismos me lo habéis pedido varias veces y bueno quería pediros una cosa a los que hayáis llegado hasta este momento y es que si os ha parecido bien este vídeo si os ha gustado que me pongáis en los comentarios si os apetece que haga síntesis de más moléculas diferentes no tienen por qué ser drogas yo ya buscaría a sustancias cuya síntesis fuera interesante para explicar aquí en la pizarra pero bueno si os apetece este tipo de contenido un contenido más universitario más sintético más aplicado pues a mí me gustaría poder traer este contenido pero claro yo necesito saber si vosotros lo queréis así que nada dicho esto yo espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en el siguiente y a disfrutar de la ciencia en su máximo esplendor bueno y las noticias ganas sin hasta � ¡Gracias!